Hagamos de cuenta que ocurre un robo en una casa Y la gente, los vecinos, alborotados, están hablando con los dueños de la casa Los dueños le tratan de contar cómo ocurrió esto, cómo fue el robo Le dicen, había una gente extraña que estaba paseando, haciendo preguntas por el barrio Se pusieron a hablar con la nena, nosotros entramos adentro de la casa Y bueno, cuando volvimos a salir, la nena dice, se fue, se fueron, se fue la gente Pero nos dimos cuenta que robaron la casa, se llevaron la billetera que estaba en la mesa Se llevaron el estéreo, nos asaltaron Y la gente, los vecinos, alborotados Todos espantados de lo que ocurrió en el barrio Entre emociones y, digamos, la emoción del momento Se cuentan, se dicen muchas cosas de cómo ocurrió el incidente Y la madre de la familia le pide a la vecina amiga Que por favor vaya a la policía, a la estación A reportar el incidente Esta mujer lo que más le impactó fue el momento de vulnerabilidad El peligro que sufrió la nena que se quedó hablando con estos ladrones por un tiempo Y hagamos de cuenta que llega la policía y está nerviosa Y dice, hubo una violación La policía toma, registra el incidente como una violación Y despacha a gente y pone en movimiento todos los mecanismos referentes a una violación Mientras tanto, al no haberse declarado que fue un robo, fue un asalto Todos los procedimientos que tienen que ver con tratar de alcanzar los ladrones La posibilidad de recuperar las cosas perdidas Todo eso no se efectúa Se efectúan otras cosas Se llama a un psicólogo para que vaya a la casa a hablar con la nena Y pasa el tiempo Vi en Facebook El anuncio para el simposio La cuestión Malvinas a 55 años de la resolución 2065 Y me pareció un momento propicio para que se hablase de algo que vengo Elaborando en estos años de participar en los grupos con los chicos Pero al mismo tiempo Yo no soy nadie O sea, no represento una asociación Nada, no soy un investigador, un docente Enseño inglés en Italia Pero no tengo ningún tipo de plataforma Y no domino el idioma con riqueza de vocabulario Como para hacer, no ponerme nervioso O sea, no sé si es el caso que yo pueda participar Aún si fuese aceptado Entonces pensé A lo mejor lo que hago es enviar un video A la gente que esté encargada de organizar esto Para que pueda entregar el concepto O sea, no sé cómo llamarlo Esta revisión Esta No sé si es un descubrimiento Para mí es algo increíblemente importante y urgente Pero no sé cómo llamarlo Entonces De encapsularlo en un video Y mandarlo Que después me Espero Me contesten y me digan Es interesante O nos ocuparemos nosotros de De hablarlo O Te ayudamos a hacer una presentación Porque veo que Dicen Hay que preparar un proyecto Y ahí ya me intimida Porque A pesar de que leo cosas Y hace unos años que discuto con los ingleses Bueno Llegué a conocer Mucho Mi Mi enfoque se trata mucho De la psicología Y la sociología Las Las dinámicas que hacen que la gente reaccione Y se comporte de cierta manera Y yo por ahí Pasa todo para O sea Porque me interesan Temas más Más conceptualmente amplios Como Cómo puede hacer el hombre Para deshacerse de las guerras En la civilización Y Entonces siempre Miro la motivación Lo que hace que una persona De repente se ponga antagonista A comparación de una persona Que crea en vos Y haga el esfuerzo Por hacer Proponer Una 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 reconciliación Son todos temas De humanidad Y este No tengo estudios En la psicología Estudié arquitectura No Ni siquiera tengo una licencia de arquitecto Y No sabría cómo poder Armar un proyecto O sea que dije Pensé Lo mejor que puedo hacer Es este Hacer Explicarlo Ponerlo en un vídeo Y después Bueno Si alguien Quiera ayudarme Me quiere guiar Cómo puedo participar En esto O si no Simplemente Doy La idea Para que La agarren Otros Y la presenten Bueno Me llamo Patrick Riffini Soy nacido En los Estados Unidos Me crié En la Argentina Hasta El principio De la secundaria Mis padres Eran argentinos Y Soy un caso raro De una persona Que creció Con su corazón Abierto A ambas culturas O sea Gozo del humor Y de conocer La cultura De ambos Pueblos O sea que Puedo Saber Qué es lo que Realmente Piensa por adentro Un americano Los prejuicios Los 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 detecto Los Los conozco Y lo mismo Me pasa con la cultura Argentina Sé cómo somos Con respecto A los extranjeros En la Argentina Sé cómo somos Con respecto A los extranjeros En Estados Unidos Entonces Esto me da Como una ventaja Una capacidad A poder producir Perfiles De realismo Porque en realidad Desde la perspectiva De una sola De una sola Madre lengua Vemos el mundo Según El entorno Que nos crió Y nos proyecta Hacia mirar El mundo Y realmente No sabemos De dónde viene O sea De dónde O sea Lo que Lo que Lo que trae En realidad El extranjero En sus maneras De sentir Sus valores Según lo que Ellos Valoran En su cultura Entonces Nada No, no, no Quiero decir No más Esto me otorgó Como Una Capacidad A poder Resolver A poder ver No, lo que pasa Es que Le digo a uno Vos no te das cuenta De esto Me doy vuelta Y le miro al otro Y le digo Y vos no te das cuenta De esto O le puedo decir Al otro No, en realidad Lo que Lo que quiere hacer O lo que quiere decir Es esto Y me giro al otro Y puedo hacer lo mismo Bueno Mi madre me dijo Que tendría que haber sido Diplomático Pero no sé Por qué me lo dijo Porque no creo Que hubiese pensado Todas estas cosas Entonces ¿Qué es lo que quiero Presentar? Los ingleses Tienen una inteligencia Con respecto al mundo Que está basada En toda su experiencia Bélica De tantas invasiones Colonizaciones Y tiene una perspectiva También muy Mucho más psicológica En cuanto a Las decisiones Que toman O sea Ellos piensan Esto va a causar Tal cosa En el país Más de lo que nosotros Quizás Un país sin experiencia Totalmente Además de las batallas Primeras batallas De formación Post Era colonial No somos un país Que tiene experiencia Invadiendo naciones O Poniendo sanciones Y diciéndole al mundo Lo que tiene que hacer Entonces nuestra mentalidad Es completamente distinta Y sumada a esto Acá en este tema Hay una reconciliación Que a mí me interesa mucho Y nuevamente Me Me destruye Reconocer que soy una persona Tan mal preparada Con tan poco estudio Y poca lectura Pero veo que se encuentran En el conflicto De las Malvinas En la disputa Por las Islas Se encuentra Con Lo que ahora Contemporáneamente Se está Se está elaborando Se está creciendo El movimiento Revisionista Que está mirando A A cómo ha sido Malañado Mal Mal El mundo hispano La historia hispana Por el mundo Anglosajón Por el mundo De Habla inglesa Dice O sea Y ahí volvemos A la psicología A los prejuicios Y es donde Yo entiendo Realmente La forma física Que toma eso De Cómo Ante el momento De decidir Si decidís Con respecto A un francés O un Un canadiense Cómo vas a decidir Si tenés que decidir Lo mismo De repente Con respecto A un boliviano Un argentino O un español Crecí en Los Ángeles La mitad De mi De mi vida Y sé exactamente Cómo son vistos Los hispanos Los ven como Latinos Y centroamericanos Mexicanos Y todas las características O sea Que ellos Vi cómo la Argentina No era conocida Para nada Y cuando Aparecieron La obra O sea Vi cómo el pueblo Americano Pasó Del Iñoto Total O sea Del desconocimiento De la Argentina A Empezar a hacer Pequeñas asociaciones Como con el tango Y qué sé yo Y de repente Ahora saben Dónde estamos Y llevó Como 40 años Esos 50 Años Al menos De cuando yo era chico Y Entonces Entiendo Cómo Se desplaza A través De las generaciones Y cómo Causó Los interventos Militares Por ejemplo Estadounidenses Contra México Contra Filipinas Porque me los Me los puedo Imaginar Cómo piensan El desprecio O sea La poca Y eso es algo Que es muy difícil De hablar Con los argentinos Porque Lo natural No es No ser que tengas Muy mala autoestima Y seas autodestructivo Destructivo No es lo natural Para un ser humano Pensar en cuánto Te usan O te desprecian O O sea Y es sano O sea Es sano No pensar De esa manera Por eso Es muy difícil Poder Explicar Por qué ocurre En el ámbito En ámbito Sociológico Psicológico A través De las comunicaciones La predisposición Del argentino A adular A pensar Que todo Lo que hacen Los americanos O el idioma inglés Es Es lo más avanzado O sea De chico Que estamos sintiendo Los abuelos Que los ingleses Mira que todos Lo hacen perfecto Perfecto Y qué sé yo Y que hay que hacer Lo que dicen Los americanos Porque todo viene De una También de una enseñanza Los escritos primeros Hay conclusiones Que se han hecho O sea Que los mejores pensadores Vienen de Europa del norte Hay un montón de cosas Que han como Establecido Una predisposición Al argentino Sin darse cuenta Aceptar Y seguir Lo que Todo por ejemplo El movimiento Progresista Que tiene que ver Con todas las ideas Que no tradicionalmente Vinieron del catolicismo Seguramente Fueron Porque nos pensábamos Que los americanos Son más modernos Entonces Hay que adoptar El aborto O la homosexualidad Y yo he visto O sea Las ideas Con respecto A la homosexualidad Y yo he visto Todo esto Progresar Con cada viaje Que volvía A la Argentina Y Por ejemplo Las formas Que Un Un boliche Gay Adoptaba Las maneras De vestirse La música Todo Parecía Una importación Cultural Completa Y estas cosas Siempre me Me lastimaban Porque decía ¿Y dónde estamos Nosotros? ¿Qué somos? Estamos siempre Haciendo O sea Y cuando Apareció Por ejemplo Patricio Olón Y otra gente Que está hablando Del revisionismo De la leyenda negra Y yo Todo empezó Como A explicarse Cómo sucedía Cómo Cómo sucede Y el poder El poderío Del idioma inglés En todos los medios Comunicativos del mundo Y cómo es Si vos escuchás Escuchás una narrativa Sobre algo Terminas O sea Si sos Un periodista Recién recibido Y querés Impactar A tu nuevo jefe En la nación Tu primer trabajo Por ahí Va a ser A ver Qué encontramos Con respecto Al tsunami Que recién Ocurrió En Indonesia Material Escrito en inglés Todos los problemas O sea Encontramos en la internet Porque entonces Yo para Impactar A mi nuevo jefe Terminé reproduciendo Y lo vemos En la televisión argentina Todas las series televisivas Son copias De libretos De series Entonces Todo esto se junta Y se junta En algo que A mi me parece Comprender Fue intencional Por parte De los ingleses Como sabemos Las naciones unidas Fueron Fue creada Por Por los Aliados Vencedores Y este Una Una proyección De La liga de naciones Y Todo lo demás Y sabemos Vemos Como instrumentalizan Las naciones unidas Para Más o menos Con un semblaje De que se está haciendo Incluyendo a todos Con Que se yo La asamblea general Y que se yo Pero en realidad También vemos Como Son astutos En vetar Cierto O sea Termina siendo El mejor instrumento Que ha creado Que han creado Los anglos La cultura Anglófona Para Políticamente Influenciar El mundo Con su voluntad Para simplificar Porque realmente Creen que Han Llegado A Crear A producir Los sistemas Más avanzados Hagamos de cuenta Que no hay maldad En esto Pero de todas maneras Sabemos que O sea Que Acá entran Las comunicaciones También Porque Si yo Invento Un juego En el barrio Invento Las fichas Y luego Invito A mis amigos A que vengan A jugar El juego Que yo Ya vengo Practicando Con mi amigo Del lado De casa Y de repente Invito A otros chicos Del barrio Que Naturalmente La tendencia Vamos a ganar Voy a ganar Yo siempre Vamos a ganar Yo y mi amigo Hasta que otros chicos Del barrio Por ahí Más o menos Aprendan Cómo funciona Este juego Y de repente Gana el otro Imagínense Si encima Estos chicos Del barrio Hablan otro idioma Prácticamente Los países Del mundo Dijeron Bueno Está bien Nosotros Vamos a unirnos A las Naciones Unidas Porque es un buen Concepto Esto de acabar Con las guerras Y es realmente Lo que queremos Todos O sea Que nos vendieron Nos enamoraron Con una idea Fantástica Y La humanidad O los 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 Menores Digamos Las partes De la De la naturaleza Humana A la larga Terminaron Alcanzando Influenciando El poder Reduciendo Las Los egoísmos La avaricia Etcétera Etcétera Se fue Corrumpiendo O sea En realidad No hizo nada Por detener la guerra Las Naciones Unidas Terminó siendo Un instrumento Para organizar Y formalizar La guerra Y uno piensa A cuánto Los ingleses Creen en la guerra Como instrumento De De avance De progreso De enriquecimiento O sea Si pueden justificar Una guerra Se excitan Porque saben Que a través De la guerra Ellos saben Como Inclusive Si no ganan Saben Como poder Arreglar Las cosas O sea Es como Su lenguaje Es su Medio Y este Y este Entonces Estoy pensando Que Claro En un momento Las Naciones Unidas Adopta Por 1946 Por ahí La idea De acabar Con los territorios Colonizados Los territorios No autogobernados ¿No? Y Y entonces ¿Quién crea El lenguaje? O sea ¿Quiénes son los que Están diseñando El lenguaje? ¿Y de dónde Provienen los sistemas De administración Que propondrían Resoluciones En los Problemas Que traen Sobre la mesa? O sea Todo esto Proviene De su cultura Y este Naturalmente Se designan No No identifican Países Invasores O Ocupantes De estas colonias Sino que Países Administrantes ¿Verdad? Entonces De esta manera Porque Entonces Ellos proponen Ser Nobles Y responsables En que También Quieren Acabar Con el Colonialismo Entonces Ellos Mismos Se hacen Responsables Por esta Situación Colonial Ahora No deseada Por el Mundo Y En ese Momento Yo acá Desconozco Y por eso Me interesaría Hablar con Gente Porque Hay que Volver al Tiempo Como si Una mosca Pudiese Viajar En el Tiempo Y ver En qué Momento O sea Cuando la Argentina Empezó Usar La palabra Colonialismo Porque Yo lo que sé Lo que he leído Hasta ahora Es que Inglaterra Misma Enlista Las Falkland Como uno De los Territorios No Autogovernados Sobre el Cuál Ella Es La Administradora Y nosotros Contentos Porque Pensamos Que Tenemos El Caso Ahora Insertado En las Naciones Unidas Fue Ahí que Comenzamos A usar Nosotros También El Término Colonialista Porque Las Malvinas No es Un Caso De Colonialismo Ahora Esto Esto no sería No sería La primera Vez Que se Dice Y se Ha Empezado A Hablar De De Un Caso Especial De Colonialismo Pero Especial Modifica A la Palabra A la Categoría De Colonialismo No hace Que se Deje De Hablar De Colonialismo Yo me Pregunto Si esto No fue Intencional Porque Los ingleses Llevan Su propia Gente Su propio Idioma Se aseguran Que no haya Amistad Demasiado Con la Argentina Mantienen Siempre A fuego Lento Esta Situación Con la Argentina O sea Que nunca Hay Un Desenvolvimiento Humano Reconciliatorio Que ocurre En el mundo A veces Aún En los Conflictos Que de todas Maneras La gente Empieza A viajar Para adelante Y para atrás O sea Ellos aseguraron Que eso No ocurriese Y mientras Tanto Mientras tanto O sea Poco Pasa Hay todo Un tema Hay todo Un vacío Que no se Explica Hay un vacío Que se Justifica O se Explica De distintas Maneras Pero en realidad Parece raro Porque ¿Cómo es que no hay Una pelea Que se argumenta Así como se hace Ahora en Facebook Que los chicos Dicen No porque Nosotros estuvimos Ahí Que Luis No que Luis Este Hewitt Y que la Clio Que esto Que el Lexington Y que no Porque en realidad Que la La cosa Papal Y que Y que las Provincias del reino Ya Administraban Desde 1776 O sea Hay peleas Lamentablemente Los ingleses Están decididos En que no se avance Ni se quiera O sea No quieren Que se Resuelva Nada O sea Ellos no No buscan Realmente Que se acabe La disputa Los argentinos Entraron Hace 6 años Más o menos Que yo recuerdo Creo que un par de años Antes ya existían Algunos grupos Quizás Pero con realmente Con ganas De que se resuelva Positivamente Naturalmente Para la Argentina Pero los ingleses Ya Yo Estas son las cosas Que percibo Yo me doy Me daba cuenta Que Por las Respuestas Que No hay Como que Intuitivamente O secretamente Saben Que Saben Que robaron Algo Entonces No queremos Hablar del asunto Y esta parece ser La política De Gran Bretaña Pero ¿Qué es lo que facilita Que sea así? Porque Si yo digo Vos entraste a mi casa Y yo te vi Mientras hablabas Con la nena Y Me fui un segundo Y cuando volví No estaba más La billetera En la mesa Hay una pelea Pero si de repente Esa situación Del robo De la casa Está Sobrellevada Sobrepasada Por Lo que ahora Es Una Narrativa De violación Que no ocurrió Pero Se habla Y la gente Cuando Está Agravada O sea Que pasó algo terrible Que se quiere sanar Se quiere asistir Acudir Le da mucha Mucho énfasis A eso Es como que Le dan fuerza Y no permiten Que vuelva A que se corrija A que alguien diga No No hubo nunca Una violación Acá Esto fue un robo Es difícil Imagínense En algo Que ya lleva 180 No no Desde 1946 Hablando Siendo Hablado De una situación Colonial Yo creo Que Inglaterra Es consciente De que Si se mantiene Esto Hablado Como una situación Colonial Que nadie Sabe explicar Exactamente Los elementos ¿Dónde están Los elementos De esta situación Colonial? ¿Dónde está La gente Que pide Dejar de ser Colonizada? O sea Si realmente Hubiese querido Utilizar La asamblea Antidescolonizadora O sea La lista De territorios No autogobernados En las Naciones Unidas Para resolver El conflicto Inglaterra Hubiese dicho Sí Nosotros traemos Un caso Donde nosotros Somos los administradores Pero Ocurre Con la Argentina Entonces La Argentina Hablaría Sí Nosotros Teníamos Las Malvinas Y ellos Nos echaron De las Malvinas Y se Habrían Existirían Los elementos Para discutir Pero Inglaterra Dice No El territorio Son las Falkland Bueno ¿Dónde están Los que se quejan? ¿Por qué no se quejan? No se quejan Porque son ingleses O sea Acá hubo Como una ¿Cómo lo puedo explicar? Hubo como una Especie de Pusieron las cosas De cierta manera Para que no pudiesen Dar Frutos De argumento Para que no pudiese Nunca hacer algo Que Que llevaría O sea Nosotros hacemos Todo esto Estas Tanto trabajo Tanto esfuerzo En hablar De legalidades Y cosas Pero en realidad Es más la voluntad Por crear algo Legítimo Que Algo que se Encuentre Surgido Surgido En elementos Ocurridos Reales Los elementos Ocurridos Reales No se hablan O sea No se está hablando De cuando De la La importancia Que tenía Bernet Y Hewitt Para el gobierno De Buenos Aires Y a qué punto Estaba la república Como formación De país Y qué Qué representaba Esta gente Y quiénes eran En Buenos Aires Los que estaban Los que contaban Con Malvinas Como parte De un futuro Territorio No se habla De nada No son cosas Que Que se debe Llegar aún A hablar Hubiesen sido Las primeras cosas De las que se hablan Pero Nunca se empezaron A hablar Porque Se empezó A hablar De algo Como efímero Una situación De colonialismo Que Exactamente No sabemos Por qué Pero Es porque Inglaterra Tiene el poder De oprimir Entonces Está efectuando Su colonialismo Imperial En las islas Bueno Entonces Ahí todos Nos dicen Sí es cierto Y nos alzamos Y empezamos A ver Cómo le damos Validez A ver Cómo le damos Legitimidad A todo esto Y mientras tanto Vemos que los ingleses No responden No 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 se hablará De soberanía Punto Se dan vuelta Sí bueno Pero Qué pasó Con respecto A la llegada De Oswald Y Oswald No Este Onslow Onslow Y Y qué derecho Tuvieron de hacer eso Por ejemplo La contestación Sería Teníamos derecho De hacer eso Porque nosotros Consideramos las islas Pero no responden No responden Porque no tienen Ellos ya Crearon Algo Que no va a flotar Entonces No se molestan Tampoco demasiado Por pelear O sea Hay que Traer El La situación A lo que es Una Una invasión Territorial Una confrontación Sobre Sobre Territorio Era una parte De la Argentina Que se estaba formando Como parte del territorio Del país Íntegro Y ellos La manotearon Antes de que Se solidificara Demasiado Aprovecharon Que los americanos Nos cachetearon Para Ahí Porque sabía Un tiempo De reacción Una incapacidad Una impotencia Con la cual Ellos contaban Y se apuraron Para que no Avanzara Nuestra consolidación Soberana Entonces Fue un manoteo De territorio No tiene nada Que ver Con una situación Colonialista Pero El problema Es que Si Por más que Hay O sea Hay un argumento Que ellos Después Dirán No, pero nosotros Habíamos Declarado esto Parte de Inglaterra Bueno Que exista la pelea A esto es lo que voy Que exista Una pelea real Y entonces Ahí llevemos La confrontación Del derecho De un país Que se está haciendo República Que está definiendo Su territorio Ante un país Que quería Declara Que le pertenece Esta parte del mundo Pero realmente No había hecho nada Se fue No se decidía No sea Se peleó con España Y España luchó Y concordaron Que iban a dejar Las islas tranquilas Y un montón de cosas Que demuestra Que acá no había Ninguna formación Soberana Por parte de Inglaterra Nos conviene Mucho más Una pelea Que tiene que ver Con una confrontación Sobre territorio Que hablar De esto Como colonialismo Porque entonces No sucederá nada Porque no es Una situación Colonialista Para mí Esto es totalmente Obvio Y visible Y me desespera No saber Cómo O sea Presentarlo De una manera Elocuente Amplia Pero veo Que traería Un avanzar Mucho más fuerte Para la Argentina El problema Es que Claro Cómo hacemos ahora Porque está Como me han contestado Algunos me han escuchado Y se dan cuenta Lo que digo Y me han dicho ¿Qué hacemos ahora? Básicamente Porque ya está registrada En las Naciones Unidas Como Y bueno ¿Qué se hace ahora? Hay que simplemente Yo creo que esto En sí Es una manera De hacer Renacer El argumento Esto en sí Claro Hay un montón de cosas Que requerirían coraje Como evidenciar Ante el mundo En las Naciones Unidas Que Inglaterra Utiliza Los territorios De ultramar Con derecho De autodeterminación Para poner De escudo Para utilizar Las pasiones Los deseos De tener razón Y de ser virtuosos Y de saber manejar Ideologías Ciertas Por pequeñas poblaciones Para que hagan Su trabajo De defensa Y ellos no tengan Que pelear Sobre Gibraltar O sobre Cyprus Como se conoce En castellano O las Malvinas Porque Siempre hacen eso Dicen Bueno a ver Preguntemos Lo que quiere la gente Entonces la gente Claro Tira incómoda Le tiran dos papas Porque con poco A los isleños Los tienen felices No tienen que preocuparse Con nada Por nada Y lógicamente Van a decir Y nos gusta Que gobierne Inglaterra Entonces en realidad Su sistema De territorios Ultramar Es una forma De establecer Un colonialismo Donde pone La Pone Digamos Hace como que le pasa El control remoto A la gente Que está en las islas Se lo presta Para que le sirva A ellos Eso es toda una farsa El sistema Es un sistema Es un sistema De colonialismo Con el cual Nos engaña Nos engaña Al mundo Porque Lo presenta Con Bajo la bandera De virtuosidad De derechos civiles De autodeterminación Y del derecho Del individuo Y de todas estas cosas Que la gente Seguida Y dice Sí Sí Viva la libertad Del individuo La autodeterminación Porque yo soy hermoso Porque yo soy bárbaro Porque yo hago lo que quiero Y qué sé yo Entonces la gente Con eso es como que Los dejan No se tienen que Molestar Les funciona Es un sistema Y esto debería ser Debería ser Revelada Inglaterra En las Y Estados Unidos También Porque usan Estas ideologías De El derecho De los individuos El derecho A la libertad Individual Y qué sé yo Los políticos Así como los políticos Prometen Que más policías Van a Van a sanar Los problemas sociales De la ciudad Para que los elijan O sea Son Son confabulaciones Mentirosas Para ganarse El apoyo De la opinión Pública Internacional Y deberíamos Decirlo No tendríamos Que ser Tímidos En decir Que Los Estados Unidos Francia Inglaterra Utilizan Las Naciones Unidas Sin ir más lejos Qué caso Más Absurdamente Obvio Puede haber Que el robo Del territorio Marítimo Boliviano Por parte de Chile Lo admite No era nuestro Nos quedamos con eso Porque pudimos Porque le ganamos Se lo sacamos No era nuestro Era de Bolivia Pero bueno Ahora es nuestro Llega El caso A la A la Corte Internacional De Justicia Para qué sirven Estos instrumentos Entonces Sobre qué están basados Sobre un montón De reglas Y leyes Y principios Que quién diseñó Que quién estableció El que los estableció Los diseñó Los escribió Se asegura Bien de antemano Que se haga esto Que se firme Un referéndum Que diga Que los isleños Quieren Quieren estar Con Inglaterra Para que luego Los sistemas De la A la Corte Internacional Funcione Y todo funcione Este reloj Suizo Funcione A través A través De las palabras Y principios Que nosotros Escribimos De antemano Y así Lo manejan Así Qué justicia Más grande Podría haber hecho De que De que a Bolivia Se le devuelva El pedazo De territorio Que claramente Se le robó ¿No? O sea Y nadie dice nada O sea Entonces La gente dice Bueno Cómo hacemos Para cambiar La categoría Del conflicto Con Gran Bretaña Respecto a las islas Y bueno Sería el caso Me parece Que Que transformemos Las Naciones Unidas Que digamos Por qué Es injusta En qué manera Y por cuáles motivos O sea Las leyes Provienen De De un sector Natural De moralidad Natural De cosas Que siempre Pensamos Eran equivocadas O deseadas Y luego Las hicimos ley No tiene nada De malo Cuestionar Algo que fue escrito Es decir Esto No debería ser así En realidad Esto es injusto No es O sea La gente siempre Yo cuando peleo Con gente Me dicen No Pero vos no entendés Nada Vos no sabés Cómo funciona En realidad Todo lo hicimos Nosotros Todo Lo que Son las leyes Los sistemas Penitenciarios Las reglas Las leyes Internacionales Lo creó El ser humano Nosotros Yo Vos Todos ¿Quién más Puede llegar A tener Autoridad En decir Uy Nos salió mal Rehagámoslo Porque en realidad Lo que quiere El corazón humano Es esto Y lo otro Por lo tanto Esto no funciona Nunca funcionó Y nunca nos atrevimos A cambiarlo Bueno Ese discurso Si no lo hace El ser humano ¿Quién lo va a hacer? ¿Vamos a ser esclavos A la tinta Que pusimos A través de los años? Creo que no Creo que el ser humano Debe ser patrón De sus leyes De sus sistemas De sus soluciones Administrativas Bueno Eso es Lo que quería Hablar Y Lo dejo Lo entrego Entrego Este video Y espero Que No sé Espero que quizás Si alguien dice Nos gustaría Que lo presentes Hacerlo más formal No sé Si voy a poder No sé Si No tengo material No sabría Cómo organizarme Pero Definitivamente Voy a mirar Espero que me dejen Participar Y mirar Escuchar Cuando Cuando ocurra Bueno Gracias por escuchar Gracias por el tiempo Y Espero que estén Todos bien Hasta luego